Washington, F. Guión la cadena estadounidense HBO anunció hoy el regreso de Game of Thrones, en su octava y última temporada, para abril de 2019, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter. A falta de conocer la fecha exacta en la que arrancará su emisión, la temporada final consistirá en seis episodios que cerrarán las múltiples tramas iniciadas desde el estreno en 2011, también en abril, de esta popular y premiada serie. Toda batalla, toda traición, todo riego, toda lucha, todo sacrificio, toda muerte, todo por el trono, indicó HBO en el mensaje que acompaña al video. La grabación, de 30 segundos de duración, muestra escenas de temporadas anteriores de la serie. En la última, se han grabado varias de las escenas en España, Irlanda e Islandia. Fuentes del rodaje informaron en abril pasado a EFE que los últimos capítulos fueron dirigidos por David Benioff y de Beva Ais, David Natter y Miguel Zaponik, lo que fue confirmado posteriormente por HBO en su web oficial. ¡Suscríbete!